Jugábamos en la Rambla, después recuerdo en Telecataplum, al principio grabábamos a la noche, tarde, porque la mayor parte de los actores trabajaban en otra cosa, Spalter trabajaba en UTE, entonces no podíamos grabar de día, grabábamos de noche, salíamos de madrugada, entonces yo de madrugada, con mi autito, con mi fitito, venía por la Rambla viendo el amanecer. Y todo para vos, porque a esa hora imagino, poca gente, claro. No era el tránsito que había hoy. Era una, no, claro, era una gloria realmente, la Rambla representa muchas cosas para mí. Hablaste de esa época, la primera vez que estuviste en Telecataplum, cómo te eligieron, cómo te presentaste. Ay, fue una cosa maravillosa, viste cuando tenés estrella, hay algo que te guía. En principio yo me enamoré de la televisión, yo dije yo tengo que estar ahí, no sabía bien todavía para qué. Me presenté en una agencia de publicidad, amaré de publicidad en esa época, y les dije, para hacer locución comercial, que se hacía en vivo, le digo, todas las locutoras que ustedes tienen son horribles, yo soy mejor. Y me tomaron. Al mes, al mes, sí, sí, la verdad. ¿No habías hecho nada anteriormente? Nada, nada, había salido del secundario, no sé cómo explicarte. Pero bueno, tenía una confianza en mí digna de mejor causa. Fundamental. Porque todavía no tenía nada para probar. Confianza y actitud. Sí, sí, yo creía realmente, me parecían horribles, digo, yo lo puedo hacer mejor. Yo creo que ese es un sistema que debería usar todo el mundo, cuando ve algo que le gusta y dice, yo lo puedo hacer mejor, tiene que ir y proponerlo. Al mes de estar haciendo eso, lo conozco a D'Angelo en una fiesta del ambiente y me dice, Telecatablum está buscando a una chica joven que cante, que baile, que actúe. Le digo, ya la encontraron. Me llevan a conocer a Jorge y Daniel Sheck, que son mis mentores, siempre los nombraré, porque eran los libretistas y productores de Telecatablum, que además yo ya conocía porque hacía años que escribían en la revista Lunes. La revista Lunes era una revista humorística maravillosa, se llamaba Lunes para suavizar el día más áspero de la semana. Y escribían los cerebros más maravillosos que había en el Uruguay en ese momento, entre ellos Jorge y Daniel Sheck, con personajes inolvidables como el flaco Cleanto, que no me lo olvido nunca, que hasta el día de hoy te podría recitar esos libretos. Llego, los conozco a Jorge y a Daniel y a pesar de yo ser tan joven y tan inexperta, les recito su obra entera, todo lo que habían escrito yo lo sabía de memoria. Y ahí no lo podían creer, lo sorprendiste. Y sí, la verdad que sí. Entonces, yo siempre digo, ellos vieron mi futuro, porque se dieron cuenta que a pesar de que yo era tan jovencita y tan inexperta, tenía este vínculo con el humor, ya, desde tan joven. Ahora, ¿te chocaste con algún prejuicio por ser mujer porque no era la época de hoy? No, la verdad que no. Los únicos prejuicios que empezaron por ser mujer fue cuando empecé a escribir y a manifestar mi propio pensamiento. Pero como actriz nunca tuve inconveniente, al contrario, entré por la puerta grande, porque además el año que yo entré, que fue el segundo año, yo el primer año iba al canal a verlo, era una fan. Claro. O sea, el segundo año entré, se vendió a la Argentina justo en ese momento. O sea, que ya empezamos a grabar allá, dirigidos por David Stivel, todo a lo grande. O sea, que yo entré por la puerta grande a la televisión, muy protegida por ese grupo, muy protegida por Jorge y Daniel Sheck, que no tuve inconvenientes realmente. Hasta muchos años más tarde, en el año 82, cuando estábamos en Comicolor, con mis compañeros uruguayos, ya no estaban Jorge y Daniel, eran otros libretistas, ya no me gustaba lo que me escribían. Entonces yo dije, yo tengo que buscar la forma de hacer reír a la gente, primero divertirme yo. Y empecé a escribir mis personajes, ahí nació Chochi la dichadachera, que hablaba solo con palabras que tenían CH, que tuvo un éxito brutal. ¿Y por qué decís que a Isi no les gustó? Bueno, a mis compañeros no les gustó, no les gustó que yo empezara a escribir, porque eran ellos, los libretistas, porque qué sé yo. Un tema de ego. Un tema de machismo y de ego, las dos cosas juntas. Entonces, me querían como actriz, pero no querían que yo escribiera. Justamente un personaje que entró como por un tubo, salí en la etapa de gente, por los personajes del año. La gente me lo compró, después me lo llevé a España. Bueno, pues mis compañeros me dijeron, no, no, como actriz te queremos, pero que no escribas. Y yo elegí mi escritura y lo bien que hice. Sí, totalmente, porque a pesar de que quizá de alguna forma te cerró esa puerta, te abrió otras. Totalmente, totalmente. A partir de ese momento yo empecé a escribir, empecé a manifestar mi pensamiento en mi escritura, empecé a desarrollar mi propio humor, que aprendí en la mejor escuela que pueda haber tenido un humorista, que fue Telecataplum. Esos libretos elegantes, educados, cultos, ese humor completamente diferente, por eso tuvo tanto éxito. Ya te digo, cuando terminó Telecataplum, yo me fui a México, en México me conocían por Telecataplum. Trabajé en México. Años después fui a España, en España me conocían por Telecataplum. Impresionante. Chicho, Ibañez Serrador, al cual le llevé Chochi la dicha nachera, ya le tuve que cambiar el nombre porque Chochi sonaba a chocho, que es mala palabra. Así que le puse charito mucha marcha, un éxito brutal, aún en España que tuve que hacer todo, un nuevo diccionario, otro trabajo chino, porque era otro idioma, porque era otro idioma. Realmente hay un montón de palabras que no tienen nada que ver con la gente. Sí, sí, y el humor cambia, a través de la palabra cambia. Pero Charito mucha marcha entró como por un tubo. Es más, hice un aviso publicitario, me pagaron muy bien, de una salchicha. Decía. ¿LSH? Tomá. Claro. La salchicha de chicha que sabe Chochi. En español. Ahora, Gabriela, ¿por qué si estabas tan enamorada de la televisión como contaste, que lo visualizaste y querías estar ahí? En estos últimos años estuviste alejada de la televisión. Bueno, te digo, siempre que me preguntan eso digo lo mismo. Para mí la televisión es como un ex marido. La quiero, pero ya no me caliento. ¡Qué buena definición! ¿Cuántos se ven de sentir identificados? Claro, la mejor definición. Tremenda definición. ¿Para cuántas cosas sirven? Te cuento lo que pasó. Yo dejé la televisión cuando tenía mi propio programa, solo yo en el mundo. Después de los dos años que hice con Tato Bores, tuve un éxito brutal, gané el Martín Fierro, unos libretos maravillosos me escribían los hijos de Tato. Y anduvo bárbaro el personaje. Entonces el Canal 13 me dio un programa para mí, que se llamó Hagamos el Humor, que yo escribía con Maitena. Juntas éramos dinamita. El programa era extraordinario, pero yo con esta escuela que tengo de Telecatablum, quería hacer un programa diferente todas las semanas, no repetir personajes, un tema distinto cada vez. Bueno, y yo escribía, actuaba, dirigía, compaginaba y producía. Y tenía un hijo de seis años en casa que no veía nunca. Tema de las mujeres. Porque yo no vi a ningún hombre que dejara su trabajo de estar 24 horas por día fuera de casa, aunque tuviera un hijo chico en casa. Y las mujeres sentimos culpa. Ha cambiado eso igual, ¿eh? No lo podía soportar. Y aparte, ya te digo, muy exigido, por mí misma. Yo me impuse ese régimen, digamos. No lo aguanté. Te digo la verdad, no lo aguanté. A las seis meses se me caía el pelo, estaba estresadísima. Y dije, me voy. Me voy. No me quedó otro remedio que irme. La gente me lo reclamó muchísimo. Entonces yo pensé, bueno, no puedo alejarme de mi público. Vengo remando tantos años. Entonces empecé a escribir los libros para no separarme del público. Los libros tuvieron un éxito inusitado en toda la habla hispana, no solamente en Latinoamérica. Se vendieron en todas partes. Y a partir de cada libro, Mercedes Morán en un momento, porque después de Hagamos el Humor, yo hice como una licenciatura en el tema de la mujer. Era muy feminista. Mi personaje de la doctora Diu me dejó soltera para siempre. Los hombres nunca más se me acercaron. Me confundieron con la doctora Diu y me dejaba en la calle cuando me veían. Pero bueno, yo me ofrecí el holocausto por el resto de las mujeres. Y ellas me lo pagaron, porque ahora te digo que son mi público más fiel. Y la verdad que agradecen el hecho de que yo haya sido la primera feminista de la televisión argentina. Ahí te veíamos con Antonio... Ahí te veíamos con Antonio Basaya antes, ¿no? Con Antonio... ¿Cómo fue trabajar con Basaya? Que vino, divino. Fue una experiencia fabulosa. Años 75 hicimos... Pero que son. Dos años de temporada extraordinaria en el Teatro Estrellas. Esto es con mi color, ¿ves? Ya con el grupo de uruguayos. Esta soy yo haciendo de mina en Telecataflú. Estaba igualita. Qué maravilla. Esto fue en Bariloche, una cosa particular que hicimos. Tato, Tato. Palabras, macho. Sí, después de Telecataflú, la verdad que lo que me tocó hacer en Tato fue extraordinario y Tato tenía una superproducción parecida a Telecataflú. Por algo estuvo 30 años en la televisión, ¿no? Volviendo a la escritura, ¿qué encontraste a través de la escritura que hizo que la gente, esto que decís que fuera un furor y que las mujeres se sintieran tan identificadas? Bueno, precisamente esa es la pregunta. A partir del programa, hagamos el humor, que yo hice como una licenciatura en la mujer con todo lo que escribí y con Maitena, empecé a dar charlas. La gente me convocaba para dar charlas, los psicoanalistas, los médicos, todos los que te puedas imaginar me convocaban para dar charlas. Y un día Mercedes Morán, que eran muy cercanas en ese momento, me dice, ¿cuánta gente va a tus charlas? Le digo, ¿cuatrocientas, quinientas personas? Me dice, ¡ya haces un unipersonal! No, le digo, yo no me podía imaginar estar sola en el escenario, a pesar de que ya tenía una experiencia de teatro, de cosas, había ganado premios de teatro, pero con otros. No, no, me dice, trae tu libro. Yo ya tenía un libro escrito, empecé a escribir, la guerra de los sexos está por acabar con todos. Y me ayudó a armar el primer unipersonal. Ahí hice las memorias de una princesa judía. Ustedes son todos muy jóvenes, no se van a acordar, pero yo, es un juego de palabras por un libro porno que existía cuando yo era chica, que nunca lo llegué a ver porque no estaba permitido, que se llamaba Memorias de una princesa rusa. Entonces yo haciendo un juego con eso le puse Memorias de una princesa judía pensando que todo el mundo iba a conocer la Memorias de una princesa rusa. No tenía ni idea. Por supuesto que no, pero bueno, no importa. Y así empecé con el unipersonal. El unipersonal tuvo un éxito, una repercusión y lo que vos me preguntabas era, cuando yo empecé a escribir antes de los libros, en las revistas, escribía sobre problemas personales con los varones generalmente y tuvo tanta repercusión en las otras mujeres que yo me di cuenta de que lo que yo creía que eran problemas personales, eran problemas del género, del género femenino. Esto despertó mi feminismo de una manera, me dio una identificación tan grande con el resto de las mujeres. Me di cuenta de que vivir en un cuerpo de mujeres significa pasar por una serie de experiencias comunes, menstruaciones, embarazos, menopausias, partos, postpartos. Vivir en un cuerpo de mujer significa que por muy diferentes que seamos, somos parecidas. Cosa que no sucede con los varones. No se puede generalizar los varones porque la vida no pasa por sus cuerpos de la misma manera que por el cuerpo de una mujer. Pero con las mujeres sí. Entonces esto me dio un amor, una identificación, un cariño por el resto de las mujeres tan grande que no se me fue nunca. Y a partir de ahí fue que fui decidiendo en cada libro, en cada experiencia que yo tenía que contar lo que me pasaba, ir acompañando a las mujeres en cada etapa de nuestras vidas con humor para que nos sintiéramos acompañadas y nos diéramos cuenta. El humor ahí es fundamental, ¿no? Para vivir y transitar. Ahora, no solamente ahí, por lo que te estamos escuchando, el humor ha sido el hilo conductor de todo. Para decir todo, para hacer una denuncia, para hacer reír, para lo que sea. Para todo, para todo, para todo. El humor me salvó la vida, yo digo, porque yo provengo de... Qué buen nombre para escribirlo. El humor me salvó la vida. El humor me salvó la vida. Yo provengo de una madre judía típica que siempre estaba preocupada por todo. La vida era una preocupación. Entonces, a mí me gusta definirla así. Mi mamá me dejó este mensaje en el contestador. Anda preocupándote, después te explico. Así que para mí el humor fue, viste, salvaguarda total. O sea, tuve que acudir al humor por supervivencia. ¿Y a nivel familiar cómo transitaron todas estas versiones? ¿Qué cosa no te... A nivel familiar, ¿cómo se transitaron estas versiones? Bueno, en principio... ¿Como madre? Ah, como madre fue genial, porque la maternidad me dio mucho material para el humor. Entonces, yo hice una tranza con mi hijo, porque siempre le dije, yo te voy a mostrar todo lo que escribo, porque yo voy a escribir sobre nuestra realidad. pero vamos a ganar un dinero que yo te voy a poder comprar todo lo que vos quieras en la vida. Está bien. Claro. Y mi hijo tiene un gran sentido del humor, porque el padre... ¿Y nunca te reclamó? ¿Siempre todo bien? Al contrario, no, disfruta como nadie. Tiene gran sentido del humor, el padre también lo tenía. Yo solo pude transar con varones con gran sentido del humor. Era lo primero que les exigía. Entonces, no, mi hijo, bien. Mi madre no le gustó tanto. Le gustaba, claro. Porque mi madre también, hija de su tiempo, como todas las de esa época. Más reservada. Después descubrí que cuando hice el espectáculo algo sobre mi madre todo sería demasiado. Y yo pensé, digo, hoy la gente lo que va a decir cuando vea las cosas que digo de mi madre. Bueno, la gente me mandó material que lo mío era un mosquito al lado de eso. Las cosas más divertidas. Yo le dije, mándenme sus experiencias con su madre que si están buenas yo las voy a incorporar. Claro, tal cual. Las incorporé, yo no te puedo. Para Gabriel, ¿y cómo reaccionó tu mamá? Mi mamá no le... El humor, por eso le digo que era hija de su tiempo, le parecía menos digna que el drama. Claro. Como a tanta gente. Claro. Vos viste que no hay un bojo para el humor, por ejemplo. Siendo que es mucho más difícil mi mamá me vino a ver años después. Primero reaccionaron mal porque yo era el menor y tenía que viajar a Buenos Aires cada 15 días con un grupo de género. No quisieron, no me daban el permiso, fue terrible para que me dieran el permiso. Intervino toda la familia, el médico de la familia, el doctor Escrimini, para descansar, hasta que se dieron cuenta de que era algo muy serio para mí. Menos mal, porque me hubieran cortado la carrera. Pero siempre le parecía que ser humorista no era lo que soñaban para mí. Años después me vino a ver al teatro un espectáculo que yo hice que era hermoso, que era también dramático. Yo terminaba llorando y cantando, Happy Birthday me encantaba a mí misma, que era una obra feminista americana. Ah, ahí le gustó. Dijo, yo no sabía que vos podías hacer eso. le pareció que eso era mucho más difícil que hacer reír. Una locura. Pero bueno, después reaccionó bien. Al principio, ya te digo, no me daba permiso, después iba en el ómnibus y diciendo, yo soy la madre de Gabriela H. Ay, mía. Gabriela, seguís siendo éxito porque la actuación del jueves 17 de marzo a las 20, 30 horas ya está agotada. Bueno, te cuento. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hace una chica como yo en una edad como esta? No solo está agotada, sino que ha pedido del público. Vamos a hacer otra función en el Under Movie el día 20 a las 19 horas con que hace una chica como yo en una edad como esta. Así que ya. O sea, jueves y domingo. Exactamente. ¿Y qué es una chica de esta obra? ¿De este espectáculo? ¿Cómo no? Bueno, esta obra, ya te dije que yo he decidido en cada obra, de cada libro he sacado un unipersonal, ir acompañando a las mujeres en las distintas etapas. En la memoria de la princesa, judía, hablé de mi hijo, del parto, de los primeros años del bebé, en el amor de los tiempos del colesterol, hablé de la menopausia porque era justamente la época. Y ahora, no hablemos de la edad, hablo de las nuevas generaciones, las llamo yo, que son las de 40, 50, 60 y 70, que son nuevas porque hasta hace 50 años no existían o por lo menos no gozaban de lo que ahora nosotros llamamos vida. Y entonces despliega una teoría, es como una especie de charlatel el espectáculo, una teoría científica en la cual estas generaciones nuevas, a fuerza de divertirse más que sus madres y abuelas, han logrado correr el gen del envejecimiento 20 años para atrás. Entonces, los 70 son los nuevos 50, los 60 los nuevos 40, los 50 así, sucede 20, los 40 los nuevos 20 y las de 20 todavía no nacieron. Con esta premisa parte el espectáculo por supuesto lleno de humor y hay además de la charlatel un consultorio sentimental infaltable en el cual yo estoy transmitiendo online, por lo tanto estoy recibiendo vía fax cartas y consultas de todas partes del mundo acerca de las mujeres con sus inconvenientes a los 40, a los 50, a los 60, a los 70. Qué maravilla, qué divertido, un éxito total. Así que nueva función entonces el domingo a... El domingo 20 a las 19 en el Under Movie para todos los que se quedaron con ganas de venir a esta que por favor vengan a esta otra que nos vamos a divertir, eso seguro. Yo siempre les digo lo mismo, si les gusta reírse, vengan. Bueno, Gabriel, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Maravilla. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Gracias infinito. Vamos a la pausa. Pausa. Pausa.